En esta sección os quiero hablar sobre el contenido embebido. Sé que de primeras es una palabra un poquito rara, pero el contenido embebido es todo aquel contenido que nos traemos desde fuera. Eso va a incluir imágenes, vídeos, audio y todos esos archivos que nos traemos que no forman parte de nuestro código, pero que sí tienen que formar parte de nuestro sitio web. Estos archivos suelen ser los que más peso o más tamaño añaden a un sitio web. Si nosotros cogemos cualquier web y le quitamos todas las imágenes, seguramente la web pese muchísimo menos de la mitad. Los más conocidos son los que os comentaba, imágenes, audio, vídeo y los iframes. Que los iframes como tal no serían contenido embebido, pero como es contenido que nos traemos desde fuera, os quiero hablar de ellos en esta sección. La primera parte de la sección la quiero dedicar a las imágenes, que son las que más se utilizan y las que más problemas suelen traer. Lo más importante que tenéis que saber sobre las imágenes es que tenemos dos tipos de imágenes. Se podrían clasificar en dos tipos generales. Por un lado tenemos las imágenes vectoriales, que vamos a hablar de ellas en los siguientes vídeos, no os preocupéis. Y el formato que tienen estas imágenes son SVG, que es el que se recomienda siempre que se pueda. Es cierto que hay muchas ocasiones en las que no podemos usar una imagen vectorial, pero todo el tema de logotipos, iconos de redes sociales y todas esas cosas sí se pueden conseguir con SVG. Y estas imágenes, la ventaja que tienen es que no añaden nada de peso a nuestra web. Entonces en los siguientes vídeos vamos a ver cómo trabajar con SVG. Y por otro lado tenemos los mapas de bits, que son las imágenes que todos conocemos, que son los JPG, los PNG, que suelen ser de 8 o de 24, hay dos tipos. Y los PNG se utilizan siempre y cuando se necesiten transparencias. Por otro lado tenemos los GIF, que si se necesita una imagen animada, normalmente se suele recurrir al formato GIF. Y por último tenemos el formato WebP, que es un formato que ha sacado Google hace poco relativamente. Y este es el formato más recomendado siempre y cuando se trate de una imagen que no sea vectorial. Es muy recomendable que todas vuestras imágenes las convirtáis a WebP para subirla a una web. Hay navegadores antiguos que no soportan WebP y también os voy a enseñar a hacer lo que se denomina un fallback, que si la palabra os suena rara es simplemente decirle al navegador usa esta imagen en formato WebP y si no la entiendes pues entonces usa esta otra. Y esa otra pues ya se la daremos en JPG, en PNG o en GIF, según nos haga falta. La gran ventaja de WebP, aparte de que pesa muy poco, es que admite tanto transparencias como animación. Es decir, que JPG, PNG y GIF lo podemos convertir a WebP sin ningún tipo de problema. Así que en el siguiente vídeo os voy a enseñar cuál es la diferencia entre las imágenes vectoriales y las imágenes de mapa de bits para que veáis las distintas cosas que se pueden conseguir y cuándo os va a convenir más utilizar un tipo u otro. Espero que te esté gustando este nuevo curso de HTML5 y si tienes algún tipo de duda o consulta que quieras hacerme te dejo un link en la descripción a la comunidad de Discord donde ya somos más de 600 personas y todos estamos dispuestos a echar un cable si hace falta. Además, todos los viernes estoy en Twitch a las 10 de la noche, hora de España y ahí también contesto dudas y hago prácticas que creo que pueden ayudar a la comunidad a dar sus primeros pasos en el desarrollo web. Así que, si te gusta este contenido y quieres estar al día te animo a que te suscribas al canal, que es completamente gratuito y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.